Muy buenas, en este vídeo voy a explicaros a vosotros también lo que les he comentado hoy en clase a vuestros hijos sobre cómo estudiarse en inglés el vocabulario, los números, los colores, cualquier vocabulario. Por ejemplo, hoy hemos visto aquí con el juego de los números del 1 al 20 cómo plantear el estudio en vez de con la plantilla de anagrama, es decir, con la de arrastrar letras, con la que usamos siempre, que también es un método que está muy bien, uno que va un poquito más allá, es uno en el que te vas a poner a prueba, en el que van a ser capaces ellos de comprobar lo que sí saben, lo que no y lo que deben de reforzar. Para ello les recomiendo que le den a cambiar plantilla. Este menú a mí me sale a la derecha porque estoy usando un ordenador, pero a vosotros si usáis móvil o tablet os va a salir más abajo. Pues me interesa que cambien la plantilla a la siguiente. Le damos a mostrar todo y que usen la plantilla de fichas giratorias. Cuando seleccionan fichas giratorias, se despliegan todos los números de forma aleatoria, mezclados, y se trata de que ellos se pongan a prueba para saber lo que saben y lo que no. Vale, pues la forma es la siguiente. Tienen aquí el panel aleatorio, le dan aquí más abajo, voy a hacerlo un poquito más pequeño, donde aparece ruleta aleatoria, les va a salir un número al azar, les sale el 12. Y ahora consiste de que ellos tengan, junto con la tabla del móvil o lo que estén usando, una hoja de papel en blanco y un lapicero, para que traten de escribir el número que ha salido por aquí. Vale, pues se trata de que cojan el lápiz y escriban, por ejemplo, el 12. Lo pongan así. Ponen el 12, dos puntos, y vamos a escribirlo. Lo ponemos así. Bueno, esta es la forma en la que lo hemos escrito. No sabemos aún si está bien o está mal. Es una hoja de papel, voy a comprobarlo aquí, le doy a girar, y veo que letra por letra ha coincidido, lo he puesto bien. Perfecto. Si he acertado, quiere decir que el número 12 ya me lo sé. Pues el número 12 le doy a eliminar. Fuera. Le doy atrás, y ya veo que en el mural, en el panel, ha desaparecido el número 12, porque ya me lo sé. Sigo jugando. Le voy a dar a ruleta. Pincho en ruleta y me sale otro número. Me sale el 18. Vaya, vamos a ver qué tal. Me voy a mi hoja de papel, pongo el 18, y voy a escribirlo. Y voy a poner, por ejemplo, esto. Eight, y luego, tin. Lo he puesto con dos test. Vamos a ver qué pasa. Pues venga, me voy a mi mural, le doy a girar, y compruebo. Vaya, que me he equivocado. Se escribía con una sola T. Bueno, pues este número, como me he equivocado, no lo puedo eliminar. Lo voy a volver a girar, y se va a quedar ahí, para que me lo vuelvan a preguntar luego otra vez, y así, a lo mejor me lo aprendo. Le doy atrás, y como me he equivocado en el 18, en mi hoja de papel, lo que puedo hacer es, con un color rojo, rodear el fallo que he tenido. Por ejemplo, esa T. Y de verde, puedo poner que el 12, sí que me lo he sabido. Pero este, pues me he equivocado. Así, lo vamos a ir haciendo con todos los números. Esto, es una técnica de estudio, totalmente autónoma, en la que es el propio alumno, el estudiante, en el que, va descubriendo lo que aprende, y lo que no, lo que sí se sabe, y lo que no, de forma autónoma. Tan solo interactuando con un panel, como este de aquí. Y es una forma que está bastante bien, porque al final, cuando termine el mural, va a ver los números que más domina, que son los que tienen el tic verde, y los que tienen rojo, son los que más estudio necesita, los que necesita practicar, para sabérselos bien. Bueno, pues esto es aplicable, a todo el vocabulario que vemos en inglés, ya sean los números, los colores, la comida, la ropa, todo aquello que vamos a ver, dentro de, en este curso. ¿Vale? Pues nada, lo he querido compartir con vosotros, también para que conozcáis el método, por si queréis, animar a vuestros hijos, a que practiquen a estudiar de esta forma, que son un poquito más dinámica, más interactiva, como siempre, pues esto va controlado con el tiempo, lo pueden intentar hacer lo más rápido posible, aunque aquí el tiempo es lo de menos, lo importante es que ellos, como he dicho antes, en la hoja de papel, vean lo que saben, lo que no, y dónde tienen que reforzar, dónde está el fallo, porque no hay mejor forma de aprender algo, siempre que viendo el fallo de uno mismo, y así, pues nada, seguro que les va un poquito mejor. Bueno, y se me olvidaba, la mejor forma de aprender un idioma, es siempre poniendo en práctica, todo lo que hemos aprendido, en nuestro día a día, esto es súper importante, entonces, no sólo es aprender a escribir números, colores y vocabulario, sino también tratar de ponerlo en práctica, en nuestro día a día, con los números es sencillo, porque es un vocabulario, que se usa en el día a día, con los colores igual, cada vez que tengan que hacer un conteo, o decir el color de algo, oye, pues, dilo en inglés, y así, lo afianzas más, con los números igual, tienes que contar algo, cuéntalo en inglés, o tienes que decir un número, trata de decirlo en inglés, así se pone en práctica, y se aprende mejor, no sólo con números y colores, por ejemplo, vamos a empezar a ver en el tema 1, las habitaciones de la casa, algún elemento que hay dentro de la casa, bueno, pues, una forma ideal, de ponerlo en práctica, para afianzar más el aprendizaje, es decirlo en inglés, podéis, incluso, hacer pequeñas etiquetas, como esta, donde pone kitchen, living room, la cocina, el salón, los podéis poner por casa, y dentro de cada habitación, pues, los elementos, o los objetos que estamos trabajando, table, es una mesa, chair, es una silla, el caput, sería como una especie de armario, bueno, pues, es ir poniendo pequeñas etiquetas como esta, en objetos que tienen, en su día a día, de esta forma, lo ven más, lo practican constantemente, y se les va a quedar mejor, porque le van a ver una funcionalidad, a todo aquello que aprenden, es lo ideal, ¿vale? Sería muy recomendable, tanto la técnica de estudio, para afianzar vocabulario, y escritura, como luego ponerlo en el día a día, sobre todo esto de aquí, bueno, pues nada más, no os entretengo, un saludo, un saludo, y escritura, Gracias.